Bienvenidos, vamos a comenzar el programa platicando del lanzamiento del iPhone 7. Un tema al cual nos podemos pasar horas platicando, ya que los diseños, la moda, la tecnología, pero sobre todo el precio, bueno, es un tema. A mí me encanta esta marca, pero la verdad no estoy enterada del avance que tiene este último modelo. Pues déjame decirte, Carlita, que te estás quedando muy atrás. ¿Tú sabías que los audífonos son inalámbricos? No, eso está padrísimo. Te van a encantar. Pues vamos a dejar que el programa nos platique de cómo los gaches han modificado nuestra vida. La verdad es que a mí me encantan los gadgets, pero tengo que confesar que soy fan de las aplicaciones. Sí, esas que te ayudan en el tráfico. Están buenísimas. A mí me han salvado de llegar tarde a una vez que otra junta, ¿eh? A mí igual, Carlita. Y ahora que lo mencionas, ¿por qué no nos ahorramos un poquito lo de los gadgets? Y nos vamos directo a esas aplicaciones que nos han salvado la vida, literalmente. Me encanta la idea, vamos. Existe una aplicación que te ayudará a llevar tu boda de principio a fin. Se llama Wedding Party. Y si eres de las mamás que andan por toda la casa buscando el celular, te presento Cloud Phone Finder. Solo tienes que aplaudir y automáticamente se activará el detector cuyos sonidos elegidos por ti. ¡Guau! Además, no se vayan porque les tengo una aplicación que les va a ayudar con todo lo referente al hogar. Out of Meal, que es una aplicación que te permite hacer una lista de compras en donde vas a poder ver comparativos, los lugares a dónde comprarlo, las listas. De verdad, no se la pueden perder. Y ya que hablamos de dinero, te recomiendo uses You Need a Budget. Es una herramienta que te permite llevar el presupuesto del hogar y así también tener un registro de los gastos. También se puede sincronizar entre varios dispositivos para que así sea más fácil llevar el registro entre varias personas. Es compatible con iPhone y con Android. La verdad es que tener lo último en tecnología es muy divertido. Lo puedes usar para lo que quieras. Y aquí en Paseo Interlomas están las mejores tiendas en donde podrás encontrar los gadgets que se adapten a tu personalidad. Ven a Paseo Interlomas y recuerda que en Paseo Interlomas siempre pasa algo bueno. Nos vamos a tener que despedir, pero los esperamos en nuestro próximo programa de Paseo TV. Adiós.